Dievo, ya días Pagando, sufriendo y tomando por otra mujer Le digo que ella se anime a vivir conmigo y no quiere ceder Dice que quiere conmigo, pero estoy casado y que eso no está bien Dice que la gente habla que si ella me quiere no van a entender Si en esta vida lo más importante es que existe el amor Pero hay personas que no lo consiguen y hablan por ardor Quien te arco entera, no me la espante Si tengo vieja o si tengo casa, otra casaré Quien te arco entera, hay un consejo Pónganse bien a cuidar a su viejo y hagan su quehacer Música Que la vida está difícil, que todo ha subido y que qué voy a hacer Música Trabajen lo que trabajen, pero les prometo que habrán que comer Música Si yo digo que la quiero, si digo que puedo es que puedo también Música Y aunque me estén complicando, porque andan hablando, pero me ha de ser Música 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 Si tengo vieja o si tengo casa, otra casaré Gente albuendera, hay un consejo Ponganse bien a cuidar a sus nietos y a ganso que hacer